Buenas tardes. En una imagen del satélite del Atlántico, podemos ver que hoy se mantienen activos dos ciclones tropicales. La depresión tropical número 20, formada esta mañana en el Atlántico Oriental, que se mueve al noroeste a 22 kilómetros por hora. Y el potente huracán Sun, categoría 4 en la escala South East Simpson, que continúa su lento movimiento a 15 kilómetros por hora hacia el noroeste. Ninguno de estos sistemas representa peligro para Cuba. Mientras, sobre nuestra área geográfica, en el mapa del tiempo, podemos observar la débil influencia de las altas presiones migratorias que se mueven desde el continente americano hacia el océano. Esta situación mantiene el calentamiento diurno sobre el territorio pinero con la ocurrencia de aisladas lluvias. Por tanto, el pronóstico para la madrugada y la mañana es de temperaturas mínimas cercanas a 24 grados Celsius hacia el interior de la isla y 25 grados Celsius en zonas costeras, donde el cielo estará parcialmente nublado, con nublados ocasionales hacia el amanecer y aisladas probabilidades para la ocurrencia de lluvias. Los vientos variables entre 5 y 20 kilómetros por hora. En la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán entre 31 y 32 grados Celsius. Los vientos se establecerán del este-nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora y la nubosidad se desarrollará hacia el centro suroeste del territorio con aisladas probabilidades para la ocurrencia de chubascos y tormentas eléctricas. La mar tendrá poco oleaje en el litoral sur y estará tranquila en el resto de las costas pineras. Y en cuanto a la información astronómica, el sol saldrá a las 7 y 22 minutos de la mañana y se pondrá a las 7 y 20 minutos de la tarde. La luna en fase menguante y las mareas altas ocurrirán a las 4 y 17 minutos de la madrugada y a las 6 y 17 minutos de la tarde. En resumen, otro día de calor y aisladas lluvias sobre la isla de la juventud. Ese es el pronóstico. Buenas tardes.